Yo que hasta ayer solo fui un holgazal Que soy el guardián de sus sueños De amor, la quiero morir Guarda en nuestro ser todo aquello que ven Porque ella en un soplo la vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre de estos cielos de aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada...